¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial les quiero mostrar una forma fácil y sencilla para reiniciar de fábrica nuestra antena de la marca Ubiquity. En este caso voy a utilizar como ejemplo la Lightbeam M5 Generación 1. Esta opción es la opción número 1 de 2, ya que para esta opción necesitarías tener sí o sí la dirección IP, tu usuario y tu contraseña. De no ser así voy a subir la segunda opción para reiniciarla igual de fábrica de manera segura, pero al no tener las credenciales que te acabo de mencionar. Bien, si no tienes la IP, no tienes el usuario y no tienes la contraseña, este video no te va a funcionar. Solamente es para las personas que tengan acceso a la antena. Bien, utilizamos nuestro navegador favorito predefinido que tengamos. En mi caso yo utilizo Brave. Como pueden ver aquí ya tengo la dirección IP puesta. Mi usuario y mi contraseña vamos a darle donde dice iniciar sesión. En esto nos va a mostrar una pequeña interfaz con unos ficheros, se le conoce. Nos vamos a ir al apartado de sistema y aquí en sistema existen dos opciones. La primera es reiniciar el dispositivo. Esto lo apaga y lo prende cuando tengamos algún error de bloqueo de dirección IP o que no tenga solapamiento IP. Y la que nosotros estamos buscando aquí es la que dice restablecer los valores de fábrica. Vamos a darle en restablecer. Nos va a aparecer una pequeña advertencia y lo único que vamos a hacer es darle si restablecer la antena. O sea, si restablecer dice nada más. Este paso te sirve para cuando vayas a recoger algún equipo o que tu equipo no esté funcionando correctamente. Casi no lo recomiendo a muchos que esté reinicie y reinicie el dispositivo de fábrica. Solamente es cuando tenga algunos errores. Ahorita me estaba apareciendo esa ventana, esa es de mi antivirus. Como detecta una nueva IP que era la de 87. Ahorita ya la está cambiando, ya no es 87. Ya detectó una nueva dirección IP. Que de hecho la dirección IP de fábrica es 192.168.1.20. Tarda un poquito, no seas impaciente, déjalo que termine. Para este proceso es muy importante que no apagues tu computadora, que no apagues la antena, que no la desconectes. Porque está volviendo a cargar el software de fábrica. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es simplemente esperar. Como les decía, yo utilizo esto cuando recojo algunos equipos, como reparto internet en algunas casas o negocios. Cuando alguien ya no va a ocupar el servicio, por X o Y razón, recojo el equipo y me gusta reiniciarlas de fábrica. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer una nueva instalación con ese equipo, no me gusta andar batallando de que no conozco la dirección IP o algún problema así. Y pues lógicamente empiezas desde cero cuando haces la instalación con la nueva dirección IP. Ya le pones tú la dirección, la frecuencia, el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabes tú de sobra. Ahorita este tutorial también lo hago para que te pueda funcionar. Y lo que quiero comentarte también es que hay personas que he visto en páginas que venden antenas ya usadas. El paso número 2, que espero subirlo en el transcurso de esta semana o la que viene, lo más pronto posible vaya. Es para las personas que no tienen la dirección IP y que no tienen la contraseña. Esa opción es también de manera segura y es muy efectiva y ya lo ha realizado. Comprueba y error. Llegué a descomponer una antena, por eso digo que hay que tener cuidado al momento de hacer eso. Llegué a descomponer una antena, le tumbé el, ¿cómo se dice en inglés? Es el firmware. Bueno, se escribe así. Firmware. Así. Llegué a descomponerle este, entonces tuve que volvérselo a cargar. Ahorita ya nos cambió la dirección IP. Como pueden ver ya no carga la página. Nos metemos a la dirección que trae de fábrica, que es 192.168.1.20. Esperamos a que cargue la interfaz de inicio de sesión. Vamos a darle, si te aparece esto, le das mostrar configuración avanzada y luego te vas en continuar en un seguro. Aquí pues ya nada más seleccionas que has leído los términos y condiciones. Por defecto aquí es el VNT y aquí la contraseña es VNT. Tienes que seleccionar tu país. Creo que era primero seleccionar el país y luego hacer los cambios. No, así nos dejó. Le vamos a dar el idioma en español y le damos inicio de sesión. Al momento de la inicio de sesión, cuando la reinicias de fábrica, tarda un poquito. No te espantes, no te preocupes. Tarda un poquito porque te va a mostrar la interfaz de fábrica por defecto, como se le conoce. Hay que darle su tiempecito. No hay que desconectar y conectar. Como puedes ver aquí ya nos mostró la interfaz que trae de fábrica. Le vamos a dar en wireless, no tenemos nada cambiado. Bien, por mi parte eso ha sido todo el video tutorial de este día. Espero te haya gustado, te haya funcionado. Si es así déjame un comentario o una manita arriba, un pulgar arriba, me ayuda demasiado. Tienes alguna duda o comentario, sé libre de dejarlo aquí en la caja de comentarios. Que yo los leo y trato de responder lo más pronto posible. Claro, en cuanto me notifica YouTube, porque luego a veces no me notifica que ya me mandaron algún mensaje o algún comentario. Por mi parte ha sido todo. Cuídate y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!